El más destacado de este año en los eSports, la estrella Simple, jugador de Natus Vincere, es considerado para muchos como el mejor jugador, ya que la ESL organizó un premio para el mejor jugador de la década, lo cual el ucraniano ha salido campeón. Proclamado como el jugador de la década por delante de Nikola Devais, quien también jugó por ese título y ya ha sido nombrado en el canal. Simple, iniciando su carrera desde el 2014 con tan solo 17 años, en el transcurso del tiempo ha pasado por muchos clubes, pero en el que está y con el que se ha ganado muchos títulos es Natus Vincere.